Cuando esta mañana me diría a la floristería de San Bernardo a comprar flores para María por su vigésimo primer cumpleaños Te he confundido con un tipo porque os parecíais, pero yo estaba medio dormida Giraba pez en bicicleta y te juro que de espaldas eras Cabalito a ti, como una calca de ti Y no le he pedido matrimonio ni un hijo bien porque eso te lo pediré a ti Si no te cansas de mí Cuando llegue el momento tenga pasta y un sustento Te lo diré a ti Si no te cansas de mí Dube seriamente de su identidad y casi me lanzo a correr por detrás Como si estuviera el placaje justificado altamente Siente detener la bici y parar el tráfico Te he confundido con un tipo porque os parecíais, pero yo estaba medio dormida Giraba pez en bicicleta y te juro que de espaldas eras Clavadito a ti, como una calca de ti Y no le he pedido matrimonio ni un hijo bien porque eso te lo pediré a ti Si no te cansas de mí Cuando llegue el momento tenga pasta y un sustento Te lo pediré a ti Si no te cansas de mí Yo te daba una sorpresa Preguntaba dónde vas A imprimir unos asuntos Yo a comprar flores Pasa un buen día Luego te llamo Sucedete bien Hasta luego guapo Me he confundido con un tipo porque os parecíais, pero yo estaba medio dormida Giraba pez en bicicleta y te juro que por detrás eras Partí, batí, como un doble de ti Y yo no me puse de rodillas ni le conté mis movidas Porque ese no eras tú, ni desprendía tu luz Y yo no compré un anillo ni le hablé de chiquillos Porque ese no eras tú, ni desprendía tu luz No te llamo No te llamo No te llamo Gracias por ver el video